Buenas, hoy quiero tratar el diálogo Ipias Mayor de Platón. En este diálogo temprano se trata principalmente el tema de la belleza. Los interlocutores son Sócrates e Ipias, un sofista que está de paso en Atenas. Deseo dividir este comentario en tres secciones. Una primera sobre la tensión entre las virtudes como tradicionales y performativas, que se toca tangencialmente en el texto pero que me parece interesante tratarlo. Una segunda sección central sobre el tratamiento que tiene la discusión sobre lo bello en sí, en donde iremos recorriendo las distintas propuestas que se ofrecen y evaluándolas. Finalmente, una tercera sección donde daré un comentario general a raíz de la discusión previa. La educación de los lacedemonios. Al comienzo del diálogo se menciona que Ipias es un sofista muy reconocido, tanto en el ámbito público con un rol político como en el ámbito privado con un rol de maestro. Este personaje fanfarronea de su excelencia y menciona que es probablemente quien más dinero ha ganado enseñando al resto. Sin embargo, el lacedemonio, también conocida como Esparta, no ha podido ejercer como maestro, ya que las leyes del lugar no permiten que exista una educación distinta a la tradicional. Sócrates interroga a Ipias de por qué no logra enseñar y hacer una fortuna allá, a lo cual concluyen que las leyes espartanas en lo que respecta a la educación y formación de sus ciudadanos son malas, ya que, si se acepta como supuesto que Ipias es mejor maestro que cualquier miembro de aquella ciudad, lo razonable sería que le permitieran ejercer su oficio de maestro sofista y de esta manera los ciudadanos de ese lugar sean más virtuosos. Sin embargo, hay implícita en esta discusión una tensión en lo relativo a la naturaleza de la virtud. Los lacedemonios tienen sus motivos para educar a sus hijos de acuerdo con las tradiciones, pues para ellos la virtud es una práctica tradicional. En cambio, para los sofistas la virtud es una práctica performativa que se logra por medio de la persuasión. Por ejemplo, es justo para los primeros actuar conforme a la tradición, pero lo justo para los segundos es lograr convencer a la mayoría de que sus acciones son justas, independientemente de si tienen un respaldo tradicional o no. En el fondo se refleja una problemática inherente a la democracia ateniense. Por un lado, las leyes parecen tener un contenido objetivo y reconocido por la tradición. En esto no hay diferencias con la sedemonia. Pero por otro lado, las leyes parecen estar sujetas a la retórica, tal que no existe un contenido previo y que sea objetivo a la resolución de la deliberación de la asamblea. Los sofistas tienen un rol en la democracia, donde es posible subvertir las instituciones, pero precisamente por lo mismo, no en las ciudades guerreras cerradas al diálogo sobre las virtudes. Sócrates está contextualizado en esta democracia. Confuso por estos vaivenes de la virtud, se pregunta qué es la santidad, qué es la justicia, qué es la valentía, qué es la belleza, etc. Intenta superar la sofística persiguiendo una verdad universal. Sócrates no es conservador en el sentido de defender tercamente las tradiciones, pero sí busca un ancla de objetividad dentro de la deliberación en un contexto democrático. De ahí que, si conoce lo bello en sí, podrá saber con certeza cuándo está en presencia de algo bello. Dicho de otro modo, Sócrates está y reconoce el mismo escenario que Hipies, pero persiguen objetivos diferentes. Discusión sobre lo bello en sí. Aparece en pantalla una tabla que sintetiza las propuestas que se dan sobre qué es lo bello y el pasaje en el que se menciona por primera vez. Se dan seis propuestas y al final se llega a un resultado aporético, pues las seis no logran satisfacer las exigencias de Sócrates y por ello termina el diálogo sin que se sepa qué es realmente la belleza en sí. Entonces, para comenzar, conviene fijarse en la pregunta. A Sócrates no le interesa qué es bello, sino que qué es lo bello. Dicho de otro modo, busca un atributo universal que confiera belleza, aquello que es común a todo lo que llamamos bello. Dicho en un lenguaje más técnico, le interesa definir el universal de belleza. No le basta una lista de cosas bellas, ni tampoco lo que sea comparativamente más bello en algunos casos y más feo en otros casos. Es la pregunta por lo único, no por lo múltiple, que en un desarrollo posterior de Platón podría afirmarse que está en busca de la idea de la belleza. Entonces, dicho esto, es fácil comprender por qué las definiciones 1, 2 y 4 que ofrece Hipias no son convincentes. Una doncella es bella comparativamente a una olla de comida, pero fea en comparación a los dioses. Lo que está acompañado con oro es bello sólo si es adecuado, pero es feo si no es adecuado. Por ejemplo, una cuchara de oro para cocinar es inadecuado y por lo tanto feo. Tener honores, como el tener un funeral hecho por los hijos, es bello en algunos casos para los mortales, pero no aplica a algunos dioses y héroes. Y si los dioses no son feos, entonces la belleza de los ritos es relativa. En el fondo todas estas propuestas apuntan a concepciones particulares de lo bello y es por eso por lo que nunca se podría responder a la pregunta por la generalidad de lo bello. Ahora bien, la afirmación 3, que lo bello es lo adecuado, es introducida como herramienta para refutar que lo bello sea lo que es acompañado con oro y no recibe un tratamiento hasta después. Hacia 293E se realiza una distinción entre que algo sea bello y que algo parezca bello. Se puede ilustrar esta diferencia al considerar un hombre muy feo, pero que se vista apropiadamente tal que parezca bello. Entonces lo adecuado no hace algo bello sino parecer bello y por lo tanto no responde a lo que se busca. Dice Sócrates, debemos convenir, Hipias, que a todas las cosas realmente bellas, incluso instituciones y costumbres, todos los hombres las tienen siempre como bellas y les parecen bellas. O bien todo lo contrario, que no hay conocimiento sobre ello y que privadamente, entre las personas y públicamente, entre las ciudades hay más porfía y lucha sobre esto que sobre otra cosa. En este fragmento y su obvia respuesta por la segunda opción, que hay desacuerdo respecto a lo bello, se pone de manifiesto para Sócrates que hay cosas que son bellas pero que no lo parecen. Por lo tanto, hay una diferencia entre ser bello y parecer bello. Lo adecuado permite saber qué parece bello, pero no qué es bello. No sé ustedes, pero a mí me parece muy raro postular que lo bello es distinto a lo que parece bello. La diferencia está, de acuerdo con lo que entiendo que dice Sócrates, que lo bello es una propiedad intrínseca de un objeto, mientras que el parecer bello es una propiedad extrínseca, que depende del sujeto que percibe y no del objeto en tanto que es. Según Sócrates, algo sería bello aun si no existe nadie que lo pueda juzgar así. Y esto me parece bastante extraño. Yo, en cambio, diría que la belleza es necesariamente una propiedad extrínseca, pero esto implicaría que no existe una belleza absoluta y con ello volvemos al problema que se comentó en la primera sección, ya que no habría objetividad en todo lo referente a lo bello. A lo mucho se podría aspirar a un estudio intersubjetivo. También es posible que nuestro concepto de belleza sea distinto del concepto de un griego antiguo. Ahora resulta bastante extraño decir que una ley es bella, pero los diálogos platónicos es una expresión habitual. En cualquier caso, el problema semántico no es excluyente del problema de si existe lo bello en sí. El caso es que Sócrates rechaza esta definición 3, de lo bello como lo adecuado. Más tarde propone una quinta definición, que quizás lo bello es lo útil. Esto también nos parece raro en un lenguaje cotidiano, pues en general se considera más bello usar media hora para escuchar la consagración de la primavera de Stravinsky, que trabajar, pero es más útil lo segundo. Estas son las cosas que me hacen pensar en las diferencias semánticas de lo bello en la actualidad y en la antigüedad. En todo caso, en aquel contexto lo bello está relacionado con lo bueno. Esto se manifiesta en el proverbio calos cai agatos, que se usa para decir que alguien es bello y bueno. Hay una relación estrecha entre lo bueno y lo útil, y por lo tanto no parece una propuesta muy controversial por parte de Sócrates, y quizás por eso Hipias la acepta sin cuestionarla. El caso es que pronto esta definición muta a que lo bello es tener poder, entendido en un sentido amplio como la facultad de poder hacer algo. Siempre es útil el tener poder para hacer algo, pero aquí muta nuevamente la definición, pues no es bello procurarse cosas malas, sino sólo procurarse cosas buenas. Entonces lo bello es lo útil y potente para hacer el bien. Pero aquí Sócrates reconoce una circularidad causal, porque si lo bello permite procurarse el bien, entonces lo bello es la causa de lo bueno. Pero si lo bello es lo provechoso, entonces lo bueno es la causa de lo bello. Así, lo bueno y lo bello serían elementos endógenos, lo cual no es un problema en términos causales, pero sí a la hora de intentar dar una definición recursiva. He intentado reproducir fielmente la argumentación que se da, pero a pesar de que entiendo el problema, no logro ver cómo se construye. Es claro que en la discusión se concluye que lo bueno es causa de lo bello, es lo que genera excelencia, pero me cuesta entender por qué lo bueno sería causa de lo bello. Si se animan a leer el diálogo, quizás puedan entender mejor que yo ese punto, y si es así, agradecería que me lo expliquen. Pues bien, Sócrates finalmente propone una sexta definición, que lo bello es lo placentero por la vista y los ojos. Lo interesante y al mismo tiempo lo problemático de esta definición es que excluye el placer que se consigue por otros medios, como el placer de comer o el placer del sexo, pero reúne dos sentidos distintos. El problema es que una vez se reconoce que lo bello es una propiedad individual de la vista y el oído, pues si X e Y son bellos conjuntamente, también lo son por separado, ¿cuál es el criterio para considerar bello al placer de estos sentidos y no los otros? Ese criterio es que son los mejores sentidos a consideración de los interlocutores, pero entonces lo bello es un placer provechoso, y con ello se vuelve el problema de la definición anterior, esto de tener una relación endógena que no nos sirve para dar una definición. Luego de esto, Ipias pierde completamente el interés y termina la conversación. Comentario general Lo que más rescato de este texto es la discusión semántica en torno al concepto de belleza. Es que al leerlo me sentí bastante distante de la conversación al desconocer qué entienden por lo bello. ¿Es lo bello una virtud? ¿O más bien las virtudes son bellas? Otro elemento interesante es la discusión sobre si existe lo bello en sí como concepto universal. Yo no soy muy afín a la metafísica de universales trascendentes, y por ello desconfío de que exista lo bello más allá de nuestra existencia. Me inclinaría a pensar que, si las virtudes son bellas, lo son siempre contingentemente. El contenido de las virtudes cambiaría a lo largo del tiempo, y con ello nuestra noción de belleza. A ratos concibo lo bello como lo alabable en la sociedad, pero eso me impide entender la belleza de una montaña, o la belleza de una tragedia. Sí, creo que la belleza tiene mucho que ver con la predisposición del sujeto, pero puede que al final, tal como se señala en el diálogo, lo bello es difícil. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante, y si tienen algún comentario les animo a dejarlos en este video. Afortunadamente no estamos definiendo lo bello, así que si este video les pareció provechoso, les invito a compartirlo con otras personas que les pueda interesar. Que estén bien.